Mejor me voy, me voy, me voy, me voy Me voy acostumbrando a que me haga mierda y te la voy No estoy usando tu luz a ver, no te aguanto Juego pero a ti te quiero tanto Es igual, no lo vas a negar Alguna cosita que no la queremos contar Mejor me voy, me voy, me voy, me voy Me voy acostumbrando a que me haga mierda y te la voy Acepto me voy, anda DJ, subo